Con la presencia del profesor de la Escuela Politécnica de Francia, Paul Bourgine, se llevó a cabo la presentación a los grupos de investigación de la UIS del programa UNITWIN en sistemas complejos. Los programas UNITWIN, universidades gemelas, son redes de cooperación académica financiadas por la UNESCO en una temática específica, Campus Digital en Sistemas complejos. El proyecto de gran amplitud abarca la ciencia como la ingeniería y se concibe como un nuevo modo de hacer ciencia en el que se construye una infraestructura digital de educación a distancia que permitirá a las comunidades interdisciplinarias emergentes compartir conocimientos, conceptos, métodos y herramientas necesarias para construir modelos integrados a manera de sistemas de posicionamiento georreferencial del conocimiento. La jornada académica fue coordinada por el profesor Sergio Castillo de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UIS.